El siguiente vlog contiene material que puede ser Bastante, bebo, bastante de rasgo, picuchísimo Así que si tienes oídos virgenes, puta, mejor no lo veías, bro Ahí nomás Ya, pe, soy caca, si te piso de amor ¿Qué? ¿Estás tan arrecho que no te das cuenta? Ah, hola, pe, chibolo pulpín ¿A qué hace con el tiempo que le vengo enseñando a huevada que ustedes no aplican? La huevada es que mientras me prendí un falso O su respectiva copita de anisado para desayunar Me apantaba y el chibolo marco Calato, comeao, hasta el culo O caca, ¿tú crees que le podría bajar un poquito el tono que mi viejita no sabe? Pepe, no seas loco, pe, posa, pe, bájale Tú estás bien huevón, ¿no? He hecho mierda Con los ojos reventados, cagado hasta la media Su viejita llorando en la puerta Y Andrea Yosa preguntándole si algún cómico ambulante Otoño Centella había abusado de él Cuando entonces me dice Oye, caca, hay una positiva que me puso el trago Y a poner ese calazo en paso el lag Comido de grado Así que para que no te agarren de gil Hoy te enseñaría como chucha Zafar de una pepera Ahí está, pero eso te pasa por salir a chupar A fin de mes con todo tu sueldo en el bolsillo Hay que ser baboso Lo primero que tienes que saber Es que no existe lugar donde una pepera no puede entrar A un bar, pituco Entra A una discoteca fichaza Entra A mi corazón Entra, te opera y lo vende La concha es de un mar Por lo que deberás estar atento a la jugada Si de la nada te dice Amigo, te invito un trago Y en tu puta vida te había pasado eso Porque eres más feo que el fujishok Alierta Puede que te suelten en marañón Ahora recuerda que una pepera nunca trabaja sola Así que si ya fuiste tan huevón como para aceptarle el trago Tírale lente al mozo, al de la barra y al de la puerta Y al primer indicio que se mande es señas O mensajes por whatsapp Te sacas la pinta y le dices ¿Quieres chupar? Chúpate esta Si se va de boca Acabas de encontrar al amor de tu vida Si se indigna y se quita Acabas de perder una buena mujer Pero si te la guardas y aún así se queda ¡Alerta! Puede que aparezca frío dentro de dos días Las peperas vienen en todas las presentaciones Placas Gordas Bonitas Feas Chata Alta Con pinga Sin pinga Vieja Joven Fina Chusca Puta Regatada Con hijos Sin hijos Con uno Con dos Con tres Con cuatro Con cinco Pero todas se te van a acercar cuando estés tomando Oye cacas ¿Y por qué? Bueno mi querido boca de ojete Como es sabido cuando un varón toma Las actividades cognitivas del glóbulo frontal Se desplazan a la segunda cavidad craneal Del hombre macho vidín ¿Eh? O sea que piensas con la piga Pero no sea huevo Ah ya Y este fenómeno biológico Ha sido estudiado por la SPV Society of Pepperd University En conclusión No importa que tan fea sea Vas a caer Puta cacas Pero yo nunca voy a chupar solo Pues no seas huevón Ah su tubibés y criollada me deslumbran Debe ser del marcam No seas huevón Las peperas ahora vienen en manada Te vende a dos Vienen dos Te vende a tres Vienen tres Te vende a uno Van de dos Claro Para asegurar la chapa No seas loco Así que si ya fuiste tan huevón Como para decirle Que se sienten en tu mesa Tómate una selfie grupal Y mándasela a alguien de confianza ¿A mi flaca? Claro Mándasela a tu flaca Que te vea el gileno Como un huevón con las peperas No No seas imbécil Me refiero a alguien de confianza Tu viejo Tu vieja Y ha que chuche un primo A alguien que pueda reconocer Tu cadáver en la morgue Ah recuerda que a una pepera No le importa si tiene familia Si estás enfermo Porque lo más seguro Es que no la veas de nuevo Porque venderá tus córneas Así que ya sabes Chivolo Pulpín Si tienes tu amigo Que se computa gilero Pégale este video en su muro Para que su hijo No se quede huérfano Antes de tiempo Y segurito Que no te ganaste los audífonos Es por eso que este pechito Y gracias a nuestros amigos de maga Nos han mandado este polo Esas son huevadas Así que si te lo quiere ganar Lo único que tiene que hacer Es entrar a la fanpage de maga Que está acá abajo en la descripción Darle like Y ponerle su muro Casas Yo me merezco ese polo Porque Y una explicación chiquitún nomás Y estará participando Por este polazo Y a continuación Está saliendo toda esa gente Que ha mandado su foto Con su pole en la cabeza Ahí está todo mi macho Y ahí poco a poco Paso a paso Vamos dejando los vicios Pero no las drogas Él es uno de los egresados De la escuela de sicariato online Matrículate ya Así que si tú también Quieres salir en el próximo video Lo único que tiene que hacer Es que mandar tu foto Con tu pole en la cabeza A cualquiera de las redes sociales Que está acá abajo En la descripción Que milagro Nadie ha preguntado Ninguna huevada Uy cacas Y también puedo mandar Mi foto A maga O tú eres huevado No La foto se manda A nuestro fanpage Y el concurso Es donde maga Y si eres rata Y te lo quiere llevar más fácil Lo único que tienes que hacer Es escribir un inbox Y pedir tu polo Porque el envío A todo el Perú Es gratis El polo no Pero no sea huevón Y ahora si estamos En la parte de abajo En la parte de arriba Has encontrado un video Vale pica Porque si no Te corto Vas arriba Has encontrado un botón De suscríbete Vas Te suscribes Porque si no Te rompo el foto Y si huevas Que te pepe Es una mierda Porque si se le pasa la mano Hasta que puede quedar frío Así que no sea huevón Y no te arriesgues Así que si quieres Que te roben de forma segura Mándame un inbox Con tu dirección Y de esa forma Tendrás un amigo Que te venga a robar